... Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení. Sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Noticias Conectadas. Noticias Conectadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Try могут ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y toda la zona, como así también para Canal 20, Bernardo de Igoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 24 grados, con una idéntica sensación térmica, también 24 grados y una humedad del 58%. Queremos comunicarle que en el día de ayer, debido a un corte de energía eléctrica que se produjo entre las localidades de Colonia Belgrano y López, se interrumpió la transmisión del noticiero debido a un corte de energía. Esto fue ajeno a nuestros estudios, a nuestra transmisión, por lo tanto le pedimos disculpas. Y tampoco se pudo subir el noticiero al Facebook de Canal 10, debido a que ese corte impidió la grabación del noticiero. Pedimos mis disculpas. Continuando con las noticias, concejales y referentes políticos de Rosario y del Sur Santa Fecino, acompañados por el diputado nacional Marcos Clery y el diputado provincial Germán Bacarella, expresaron su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario, medida que afecta la situación económica de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, que dejará de percibir más de 2.000 millones de pesos anuales. La manifestación de inquietud y rechazo se dio el martes a la mañana en la sede del Consejo Municipal de la ciudad de Rosario, donde se presentó un informe sobre los efectos del decreto que elimina el fondo constituido con lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones de grano y coparticipable a las administraciones locales para la realización de obras públicas. Continuando con el tema político, y bueno, la nota que estábamos pasando ayer y que fue interrumpida, era la de la Presidenta del Nuevo Consejo Municipal, la concejal Alicia Vuelta de Teresco, y esto decía. Luego tenemos otro dictamen referido a la necesidad de mejorar la prestación de los servicios municipales. Este proyecto se refiere a un sistema de gestión de calidad que organiza mejor las operaciones, las actividades a desarrollar desde el municipio, con el fin de satisfacer necesidades, expectativas e intereses de las partes, mejorando así la gestión local de los servicios públicos. Este proyecto de ordenanza fue aprobado por los concejales San Martino, Botero, Luna y Vuelta, y se abstuvo el concejal Comelli. Por lo tanto, 4 a 1, el proyecto es aprobado. Luego, para terminar en los dictámenes, hay otro referido al proyecto de decreto presentado por el bloque Cambiemos, tendiente a transmitir en vivo las sesiones del Honorable Consejo Municipal. Este proyecto fue aprobado por unanimidad para transmitir, grabar y archivar las sesiones del Honorable Consejo Municipal, aclarando que va a empezar a regir cuando el Honorable Consejo Municipal vuelva a ocupar la sala de sesiones. Pasamos ahora a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Un decreto de presidencia referido a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del presente año, presentado el pasado mes corriente para su aprobación. Esta ejecución presupuestaria está respaldada en anexos con detalles de las operaciones económicas y administrativas que constituyen esta ejecución. Consta de gastos habituales y erogaciones asociadas a la refacción en proceso del edificio. Fue aprobado por unanimidad. A continuación, tenemos los proyectos de los distintos bloques. Y empezamos con el bloque Cambiemos, concejales San Martino y Botero. Un pedido de informe referido al interés de este Honorable Consejo por tener información fehaciente acerca de cuáles son los terrenos desocupados, viviendas y demás construcciones propiedad del municipio de nuestra ciudad. Este pedido de informe fue aprobado por unanimidad. Y una resolución que está referida al interés manifestado por niños de la ciudad en generar y participar de proyectos que mejoren la calidad de vida de los galvenses y el empeño de este Consejo por promover el acercamiento y la participación de la comunidad educativa con las instituciones democráticas. Este proyecto se llama Los Chicos al Consejo. Se trata de alumnos de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias urbanas y rurales. Proyecto sobre el cual se va a trabajar desde Consejo en Comisión, como lo hicimos con la muestra de Ana Frank. Aprobado por esta resolución, aprobada por unanimidad. Si hablamos de Internet, Segnet te cuenta que Si tenés una PC y un celular o tablet, necesitas 3 megas. Si tenés un TV con Netflix HD o una PC y dos celulares o tablet, necesitas 6 megas. Si tenés un TV con Netflix HD, una PC y un celular o tablet, necesitas 10 megas. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. Segnet, telefonía e Internet con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. De acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de la Sociedad de Beneficencia de Galvez, se llama Asamblea General Ordinaria el día 30 de agosto a las 16 horas, en el Salón del Centro Comercial e Industrial de Galvez, cito en calle Dorrego 675 de esta ciudad, en la primera convocatoria y a las 16 y 30, segunda convocatoria, según el artículo 38, para tratar el siguiente orden del día, lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria, consideración de la memoria y balance del ejercicio e informe de las revisiones de cuenta correspondiente al ejercicio número 77, que va del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018, elección de integrantes de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta por terminación de mandato, escrutinio y proclamación de electos, y quinto, designación de dos asambleístas para firmar el acta. Afirma Adriana Franchini, secretaria Alicia Guindón, presidente. Continuamos con Alicia Vuelta de Telesco, que nos termina de informar lo sucedido en la última sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal. Y finalmente, dentro del orden del día, tenemos del Bloque Unión Cívica Radical, Frente Progresista Cívico y Social, concejales Vuelta y Diana, minutas de comunicación 3. Una primera referida a los reclamos de los vecinos de barrios altos del norte, más precisamente referido a la calle de ese barrio, Antonio Valaris. Ellos solicitan cartelería sobre el lado norte, que diga prohibido arrojar basura, porque es lamentable en ese callejón o en esa cuneta, la cantidad de basura, hasta un animal muerto había el sábado pasado. Además, piden que se coloquen cestos comunitarios. En vez del lado norte, eso podrá ser del lado sur, donde terminan, donde están las viviendas, digamos, en el límite de las calles. Y solicitan también cámaras de seguridad, porque dicen que hay muchos robos en el barrio. Esta minuta fue aprobada por unanimidad. Otra minuta referida al reclamo proveniente de vecinos de calle Misiones al 1300, también del barrio altos del norte. Reclaman sanjeo, alcantarillado y abovedado central de las calles para escurrimiento del agua y mejor transitabilidad de dicho barrio. Piden reductor de velocidad, porque es una calle ancha y la gente va a demasiado velocidad. Y hay que tener en cuenta que en todo este barrio, que bueno, acá al 1300 no tanto, pero el que dije anteriormente, dando Valari, son todas casas nuevas con muchos niños pequeños, que salen corriendo y jugando y los autos pasan a mucha velocidad. Por eso se pide un reductor de velocidad. Y también, por robos en el barrio, cámaras de seguridad piden. Aprobada esa minuta por unanimidad. Y otra minuta, la última del bloque, referida al reclamo proveniente de la cortada ciudad de Ceres, también del barrio altos del norte, de nuestra ciudad, que pide sanjeo, abovedado central para escurrimiento del agua. Y tenemos que tener en cuenta que tiene esta cortada, no sé por qué, un gravísimo problema. Las veredas están a un nivel bastante más bajo que la calle. Se nota viendo la caja de agua que hay en las veredas, que queda en el aire. Las veredas están como hundidas con respecto al nivel que se hizo de calle. Además, hubo una rotura en un caño de aguas, buscando una cámara de cloacas. Se ve que tuvieron que romper, hacer una perforación en la mitad de la calle. Bueno, no solo que después se colocó un ladrillo sobre ese pozo, sino que se desparramó relativamente, porque no está toda desparramada, cualquier cantidad de tierra sobre ese lugar que produce mayor desnivel al cual me estaba refiriendo. Las veredas se inundan y se notan en los frentes de las casas. Es injusto, la verdad. Y otro problema que tienen es que hay poca iluminación. Hay solo dos luminarias, una en cada extremo de la cortada. Faltaría una iluminación en el medio. Recuerden que estamos hablando siempre del mismo barrio, Altos del Norte, donde en todas las cuadras que vimos, que como ustedes están viendo, se trata de distintas arterias, se quejan de robos, abundantes robos en el barrio. Entonces, por eso piden más iluminación. Esta minuta también fue aprobada por unanimidad. La semana pasada, en el predio de Atilda, se realizó la Jornada de Eficiencia Ambiental en Contexto de Crisis Económica, organizada por SEMUPRO, que es el Centro de Estudios Municipales y Provinciales. En esa jornada estuvo, en el acto de apertura, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, y aprovechamos la oportunidad para hablar con él. La población, con empresarios, el programa de producción más limpia. Esto tiene que ver con que todos, en cualquier momento de la vida, producimos efluentes líquidos, gaseosos, residuos sólidos, y se puede minimizar la utilización de todo ello, o sea, producir mucho menos. Lo hacemos en nuestro hogar, cuando a veces lavamos los platos con la canilla abierta, y el calefón prendido, el agua se va, y consumimos más energía, consumimos más gas. Lo hacemos cuando manejamos, que aceleramos y frenamos, y llegamos igual que aquel que va a una velocidad mucho más prudente. En la industria, indudablemente, que hay mucho por hacer, este programa lo que hace es minimizar la utilización de energía de agua, y de gas, y de electricidad, y por otro lado, también producir menos residuos. Esto pasa por la concientización, ¿no? Pasa por la concientización y pasa por el conocimiento que hay en estos temas. El Ministerio del Medio Ambiente ofrece este programa para asesorar a los empresarios, en particular, ya hay más de 200 que en forma voluntaria se han adherido. Y después hay otro que es lo que tiene que ver cuando hay que invertir en algún tipo de, por ejemplo, tratamiento de efluentes, la posibilidad de la ayuda por parte del Ministerio para mayor beneficio, fundamentalmente, minimizar el impacto económico para la empresa. Hoy hay ejemplos, hoy van a estar disertando personal de empresas que ya están adheridos, digamos, a esta concientización. Sí, yo lo único que hago es abrir y plantear el decreto que le dio origen a este proyecto, cuáles fueron los fundamentos, que son los que estoy mencionando, no mucho más que eso, y obviamente después los técnicos son los que tienen la responsabilidad de llevarlo adelante. ¿Qué ejemplo se puede dar sobre este avance? En cualquier industria usted va a encontrar, en cualquiera la que fuere, que puede consumir menos energía, que puede consumir menos agua y que puede generar menos residuos. Un tornero puede generar menos viruta de acero, digo, no soy el técnico para explicarlo, lo vamos a ver después del desarrollo de la charla. Hablando de otros temas y hablando de la situación provincial y situación nacional, hay un reclamo constante del tema universidades, ¿qué posición tiene al respecto? Que es imposible que la universidad siga funcionando con los recursos que tiene. Tiene 40% menos que lo del año pasado, a su vez a los docentes le han dado un incremento al 15% y el propio presidente está hablando de una inflación del 30%, no podemos nosotros perjudicar a la universidad. Hay 150.000 jóvenes que por otro lado están allí, muchos son del interior, con un sacrificio a veces enorme para los padres que hay que sostener en la estadía de los jóvenes y de las jóvenes en las ciudades, tanto en la UNL como en la UNR, o en otras universidades de la provincia, y han pasado 3 semanas ya y el gobierno mirando para otro lado, sin reunirse siquiera para decirle a los docentes, bueno, este va a ser el mayor incremento que indudablemente hay que dar, porque no se pueden quedar con un atraso sanitario tan importante. ¿Qué se puede hacer desde la provincia? Reclamar, no tenemos otra posibilidad. Hoy estaba en Santa Fe, veía estudiantes y docentes y padres, todos en una concentración para reclamar al gobierno nacional que ponga atención a esta situación. Justo a 100 años de la reforma universitaria parece ilógico. Parece ilógico, uno también ve lo que está padeciendo el CONICET, el INTA, el INTI, hubo una etapa del país en donde se fueron muchos cerebros, se recuperaron, y hoy lamentablemente muchos están volviendo a irse, esto es lamentable, y no hay dinero ni siquiera porque no se aprobó el presupuesto de 2018 para sostener equipamiento que muchos son de un costo elevadísimo, y que si no se los atiende con urgencia pueden llegar a perderse. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Desarrolla nueva línea de ganado criollo de gran valor comercial. Se trata de un Bostauru, Doradillo y Mocho, que se destaca por su rusticidad, fertilidad, tamaño y mansedumbre. Constituye una alternativa genética valiosa desarrollada por el INTA Leales Tucumán para los ambientes serranos del NOA. Descendiente de los animales introducidos por los españoles a partir del segundo viaje de Colón en 1493, la raza bovina criollo argentino se caracteriza por presentar una gran variedad de colores, de capas y grandes cuernos, aunque también existen animales mochos. Por esta marcada variabilidad fenotípica, se la suele confundir con animales mestizos. Entre sus características se destaca su moderado tamaño adulto, que alcanza los 430 kilos para las vacas y 650 kilos en los toros, con una condición corporal 3. Por su parte, la aptitud lechera de la vaca es moderada y permite criar bien a su ternero, de 170 kilos a los 7 meses. Este dato demuestra los bajos requerimientos de mantenimiento y producción de los vientres, lo que lo hace apto para los ambientes de receptividad más bajas. De acuerdo con el investigador, la raza puede ser utilizada en todas las partes del país de distintas formas. En el NOA, el 50% del ambiente es montañoso, cuyas condiciones varían según las latitudes. A pesar de tratarse de uno de los lugares más complejos para desarrollar la ganadería, el criollo es la mejor alternativa por su rusticidad y demás bondades. Así lo informó la cooperativa Nicola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada, que anuncia que su próximo arrebate de feria es el 5 de septiembre en Bernardo de Yrigoyen. Aquellos interesados pueden recobrar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la cooperativa Aérico de la ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada, que anuncia que su próximo arrebate de feria es el 5 de septiembre en Bernardo de Yrigoyen. Pasando a otro tema, se realizaron las jornadas de capacitación para la discapacidad. En este caso estuvimos hablando con la abogada Paula Rief, lo que nos habla de la parte de Irán, de lo que es el tema de la discapacidad. De los rasgos más importantes en lo que es la normativa jurídica en torno a discapacidad. Principalmente lo que prevé el nuevo Código Civil, que comenzó a regir en agosto de 2015, que hay un cambio grande de paradigma en lo que es capacidad de las personas, y cómo se mira a la persona con discapacidad. Tratando de darle la mayor autonomía posible, tomándolo como un sujeto cuyas decisiones judiciales que se tomen tengan que ver con protegerlo y dándole mucha participación. Se trata de cambiar esa idea, en donde antes con una curatela anulábamos a la persona con discapacidad, y ahora lo que se trata es de que tenga autonomía y colaborar con esa autonomía, si es necesario, a través de apoyos o, en última instancia, con un curador. ¿El certificado de discapacidad ya tiene un acuerdo importante o, digamos, importante en lo que se refiere al... En realidad, nosotros también vamos a hablar en la charla del CUT, del Certificado Único de Discapacidad. En realidad, el certificado no tiene que ver, no afecta a la vida civil. Sí, en los expedientes se aporta como prueba, pero para restringir la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, se tienen que ver otros elementos también. Como, por ejemplo, en lo que son actualmente los procesos, hay un equipo interdisciplinario que hace un dictamen médico, hay una entrevista que se le hace a la persona, en donde el juez tiene una audiencia, se lo escucha. Entonces, se tienen en cuenta otros factores también, porque la premisa es restringir lo menos posible para dar la autonomía. ¿Qué es lo que tiene que saber la familia? Y la familia lo que tiene que saber es que el CUT es importante. Y no solamente para los procesos judiciales, sino también para todo lo que tiene que ver con presentar en ANSES, por ejemplo, para derechos que tienen que ver con asignaciones familiares, para las obras sociales. Y en lo que es el proceso judicial específico, hay que ver en caso en concreto, qué es lo que necesita su familiar con discapacidad. Tratando de siempre protegerlo y darle la mayor autonomía posible. Para favorecer a este cambio de paradigma, que como sociedad también, si bien ya está en la ley, como sociedad lo tenemos que internalizar también. ¿Va cambiando el paradigma? Decías ahí, ¿el cambio de paradigma va cambiando la gente desde tu perspectiva como abogada? Sí, va cambiando y también el criterio de los jueces, que eso es importante. Es un código bastante nuevo, pero los criterios van cambiando en torno a poder también cumplir con lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es la normativa más importante y que ya traía este paradigma desde el 2006 donde fue dictada. Me siento orgullosa de mí. La primera vez que ha vuelto tres años y nunca pensé que podía lograr eso. Se lo dedico a mi hijo, a Leonel, que él fue el que me inscribió y me incentivó. Aquí en Santa Fe hablamos de cosas concretas, de realidad, de políticas públicas que garantizan el derecho a la educación para todos y para todas. Hoy queda la clara que esto, lo que uno se proponga lo puede concretar. Sea difícil, yo creo que no hay nada de posible, es cuestión de ponerse. Santa Fe, una provincia con todo. Atención, usted puede ser un afortunado en la vida. Adquiera la famosa Cruz Mística, una cruz religiosa que lo ayudará en lo sentimental, laboral, económico, salud, juegos y amor. La Cruz Mística, resérvela con la consulta gratuita al 0342-154-340-720. La Cruz Mística cambiará su vida para bien. Atención Ciudad de Galvez, visítenos por primera vez el día viernes 31 de agosto a partir de las 8 horas de la mañana en el Hotel El Portal, ubicado en calle Rivadavia, 819 de la ciudad de Galvez. Reservas al turno 0342-154-340-720. Este fin de semana en el Aeroclub de Galvez se realizó vuelo de bautismo para los chicos que asisten al comedor Santa Margarita. Hablamos con el presidente Claudio Bortolosi y también con Sandra Savage del comedor Santa Margarita. Bueno, la Federación Argentina de Aeroclubes propuso hacer, festejando el Día del Niño, algunos vuelos de bautismo. El ANAC, patrocina el ANAC, nos mandó un poco de combustibles. Parte lo pone el costo operativo, el piloto que vuela y parte el Aeroclub. Y con ellos concretamos hacer unos de 40 a 50 vuelos de bautismo. Este año, el año pasado lo hicimos con el taller Pinquén. Este año tratamos de llegar a chicos que quizás tengan muy poca posibilidad de volar. Así que por eso invitamos a los comedores infantiles. Y bueno, vamos a estar empezando en estos momentos. Bien, el Aeroclub siempre ha estado predispuesto para colaborar y llevar fundamentalmente a chicos a hacer vuelos de bautismo y demás, que se ponen muy contentos obviamente de ellos. Bueno, es una de las funciones del club, ¿no es cierto? Promover la aeronáutica a todo nivel, ya sea social o profesional también. Sandra Savage del comedor infantil Santa Margarita. Bueno, los chicos del comedor van a poder tener su vuelo de bautismo en el día de hoy. ¿Cómo se ha desarrollado la invitación? ¿Qué han manifestado los niños? Sí, buenas tardes a todos y agradecidos antes que nada. Están todos aquí en familia muy contentos y ansiosos de poder vivir esta experiencia. Desde ya, muchísimas gracias a quienes han organizado. Yo, particularmente, soy de decir que es lo que realmente pasa. Gracias a vos, Ariel, que tuvo la iniciativa de que esto venga para los chicos. Y están todos, todos muy ansiosos de poder subir. Así que convocamos a las familias. Sí, acá si quieren ahora les vamos a invitar a algunos de los chicos a vivir esta experiencia. Nada, a seguir los festejos del Día del Niño y que disfruten de este Día del Sol. Bien, y los padres, cuando se giró la invitación para que los chicos participen, ¿habrán tenido alguna especie de temor en que los chicos suban a los aviones? Sí, al principio creo que a todos nos da un poquito de temor. Al principio fue eso, miedo, y después lo hablamos entre todos. Y fue, bastó que uno diga que sí, y aquí están todos los invitados en familia y hasta los mismos papás con muchas ganas de disfrutar este vuelo de bautismo. Bien, ¿tu nombre es? Yo, Cristaldo. Bien, ¿y cómo estás? ¿Con ganas de subir a las avionetas? Sí, emocionado y a la vez me da un poco de temor. Fue la primera vez y... Bien, pero contento a la vez. Sí, sí, muy lindo pasado, pero a mí te da miedo siempre. Bien, ¿y vos alguna vez cuando veías, porque estos aviones vuelan todos los fines de semana, todos los sábados están en el aire, dando vueltas, ¿alguna vez los veías y decías que ojalá pudieras estar o dar una vuelta en algún avión de estos alguna vez? Sí, miraba a los visitos también y siempre digo, quisiera viajar en eso. Y bueno, ahora que se dio... ¿Vas a tener la posibilidad? Sí. Bien, ¿tu nombre? Juan Cristaldo. Bien, ¿y también contento? Muy contento, sí. Y gracias a Sandra también por toda la posibilidad. Bueno, bueno, que lo disfruten. Muy nervioso, sí, sí. Bueno. Gracias. Este fin de semana se disputó la sexta fecha de la Liga Galvense de Fútbol, donde fueron los siguientes resultados. Jorge Newberry, 1. Santa Paula, 5. Barrio Oeste, 1. La Pepita, 3. Yrigoyense, 3. Vecinal Galvez, 1. 9 de julio, de Arocena, 1. Unión de Bernardo Yrigoyen, 4. Belgrano, 3. Esportivo Arijón, 3. Libre Atlético Casas. Por lo tanto, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. La Pepita con 14 unidades. Le sigue Yrigoyense con 11. Santa Paula con 10. Atlético Belgrano y 9 de julio, de Arocena con 8. Unión de Bernardo Yrigoyen. Envecinar Galvez con 7. Atlético Casas con 6. Esportivo Arijón, 5. Barrio Oeste, 4. Y cierra la tabla del Jorge Newberry con una unidad. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 24 grados, con una sensación térmica de 24 grados. Para hoy se espera una máxima de 29 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana. Para mañana jueves se viene la lluvia, el mal tiempo, con una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados. El día viernes continuaría la lluvia con una mínima de 9 grados y una máxima de 16. Y para el día sábado, cielo nublado, descenso de la temperatura, 8 grados de mínima, 15 grados de máxima. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Yrigoyen, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. El día se viene la movida tropical con Ariel de Negri y Lucho Drato. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pásenlo ustedes, muy buenos días. ¡Gracias!